Bienvenido Valdés, presidente de la Junta de Vecinos de la tercera etapa del sector Los Espínolas de esta ciudad, denuncia el mal estado en que se encuentran sus calles, las cuales en su mayoría están sin asfaltar. Estamos aquí presenciando con la prensa, presenciando las condiciones de las calles de la tercera etapa de Los Espínolas, en especial estos regueros de agua contaminada, que yo no sé cómo es que los niños aquí no hayan que llevarlos cada rato al hospital o al médico por la contaminación de esas aguas estancadas ahí. Y como no tenemos síndicos ni tenemos autoridad en este pueblo, aquí nosotros nos vamos a seguir cayendo a pedazos. Además del deterioro de sus calles y las aguas negras estancadas, el dirigente comunitario dijo que los residentes en la zona no reciben un buen servicio de agua potable. Porque eso es lo principal, ustedes saben que tenemos casi 11 años bregando, luchando con INAPA, por la construcción de un tanque ahí arriba, y ellos ni oyen, ni entienden, ni ven. Es decir que nosotros, de ahora en adelante, no vamos a poner movimiento para eso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.